hola amigos amigas bienvenidos de nuevo a nuestro canal de youtube hoy estamos como podéis ver no estamos en nuestras oficinas donde grabamos todos nuestros vídeos hoy estamos en valencia estamos visitando a los amigos de soy motor puntocom una de las webs de referencia del mundo del motor aquí en españa es una web liderada por cristobal rosalén y antonio lobato para que no para que no conozca aquí abajo en descripción os vamos a dejar un link a la web para que podáis visitarla es muy interesante y estamos aquí con martí que es una de las personas encargadas dentro dentro de esta de esta web de llevar una sección nueva que va a ver en el canal de youtube que va a ser una sección única y exclusivamente enfocada al sim racing y para ello hemos traído aquí este simulador de next level racing que muchos de vosotros ya conocéis el gt ultimate con un motor platform pantalla de 40 pulgadas un volante through master y matí explícanos un poquito pues dentro de este canal de youtube de soy motor puntocom que vais a hacer con esta herramienta que tenéis aquí y te digo nosotros como somos una web de motor a probamos coches prácticamente a diario lo que no podemos probar son coches de competición eso es más difícil de acceder porque vamos a decir no son inalcanzables de mayoría de veces pero bueno esto nos abre las puertas y nos abre las puertas a un nuevo mundo prácticamente y ese es un poco el objetivo que podamos descubrir cosas sobre la competición que quizá por el hecho de no estar metidos al volante nos cuesten de descubrir que nos cuesten sentir y ya te digo yo creo que tenemos entre manos una herramienta que hará su servicio más que bien yo sé que vosotros tenéis muchísimos seguidores todos ellos evidentemente muy 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 fan sobre todo de la fórmula 1 también de otras competiciones y seguro que van a estar muy interesados en poder saber exactamente pues vosotros que sois gente experimentada pues qué sensaciones os da el simulador hasta qué punto pues podéis encontrar esa similitud entre la realidad y lo virtual que es algo que nosotros pues en nuestro canal la gente ya sabe que nos gusta mucho hacer no intentar cercar lo que es el mundo real al mundo virtual entonces nada chicos lo dicho os vamos a dejar también aquí abajo en descripción aparte de la web de soymotor.com un link a su canal de youtube que poco a poco pues vais a poder ir viendo estos vídeos que van a ir haciendo evidentemente con este con este simulador y relacionados con el mundo del motor con la fórmula 1 con otras competiciones y nada esta colaboración que empieza que empieza aquí esperemos que muchas alegrías a todos nosotros a todos vosotros que seguro que saldrán vídeos muy muy chulos y nada como siempre nos despedimos nos vemos en próximos vídeos saludos